Noticia de última hora, María Patiño Rota, Diego Arrabal señala al padre de su hijo por Sálvame y Telecinco. Ayer, qué raro, Diego Arrabal dedicó una vez más su directo, su gran exclusiva, a uno de los rostros de Sálvame. Por supuesto, más que predecible, era la noticia, me imagino, o es muy fuerte o te van a echar. Bueno, todos conocemos un poco la animadversión que tiene el paparazzo hacia los colaboradores de Sálvame y algunos en concreto como su ex amiga María Patiño. En este caso, él se metió de lleno en un tema que no le va a hacer nada de gracia a la presentadora y que tiene que ver con su hijo y con la identidad del padre de su hijo. Vamos a contaros todo, pero de momento empezamos. Bueno, pues bombazo de Diego Arrabal en su particular venganza contra Telecinco, la fábrica de la tele y algunos de sus enemigos más acérrimos. Ayer le tocó a María Patiño en este caso y con un tema algo sucio que tiene que ver con su hijo. En realidad, Diego Arrabal lo que contó es que, dado las últimas cosas que están pasando, que se van a encargar de destrozar a Kiko Matamoros, a Kiko Hernández... Yo la verdad, las últimas polémicas que hay con Kiko Matamoros y con Kiko Hernández, a lo mejor en un pasado podrían tener algo de chicha, pero en realidad son absurdeces. ¿Cómo han destrozado a Kiko Hernández promocionándole la obra a más no poder con el romance de Fran Antón? ¿O cómo han destrozado a Kiko Matamoros haciéndose eco de una falsa infidelidad de la que hasta él mismo se ha reído? Pues no sé yo, si esto de María Patiño es igual, apaga y vámonos. Bueno, el caso, Diego Arrabal dijo, tengo una bomba, una bomba que tienen los jefes de Telecinco, de la fábrica de la tele, dijo los jefes de María Patiño, pero solo puede haber dos opciones, o los de su productora o los de su cadena. Una bomba que van a sacar, que no se sabe cómo Sálvame se ha hecho con esas imágenes, bueno, en fin, yo personalmente creo que no lo van a utilizar. Y, vamos, esto es muy fácil. Ella es presentadora de cadena, aunque la tenga contratada la productora, a María Patiño ahora tiene un estatus que el resto no tiene. Dos, si tiene que ver con su hijo o con el padre de su hijo, pues evidentemente, como dice Diego, pues no es delictivo. Hay 50.000 artículos que hablan de este chico y de su padre. Lo que sí puede ser delictivo es hablar de supuestas enfermedades, eso sí. Y desde luego, pues estoy seguro de que María Patiño no va a tragar con eso, ni ella ni nadie, en su sano juicio. Pero bueno, según Diego Arrabal, él dice que el padre del hijo de María Patiño, yo para mí que no se quiso mojar ni pillar las manos, que él sabe perfectamente quién es, pero que no es una persona pública. Hombre, no sé yo qué entendemos por persona pública. Pero bueno, el nombre está en internet desde hace mil años, quiero decir. E incluso decían que Diego Arrabal entraba en la quiniela, esto ya hace años. No, Diego Arrabal no es el padre del hijo de María Patiño. Pero bueno, el caso, el hijo de María Patiño, el padre e incluso una supuesta enfermedad. Yo para mí creo que eso es lo único que le haría daño a María Patiño. Eso es lo único que le haría daño y por supuesto creo que no lo van a emitir. A mí esto me parece, pues eso, una bombita de humo de Diego Arrabal, como digo, en su venganza particular que tiene contra esta gente. Porque es verdad que él se queja mucho de que hay noticias que se hacen de alguna manera para agradar al espectador aquí en YouTube, para, bueno, de alguna manera decir lo que la gente quiere que diga. Pero en este caso yo lo de María Patiño no sé la información, pero desde luego me parece que, de ser verdad, Diego lo ha exagerado muchísimo. Él sabe perfectamente que hay cosas que no se pueden emitir y también yo personalmente creo que no lo van a emitir. Y esto es así. No, es que fijaos, es que lo que le han hecho a Kiko Matamoros, lo que le han hecho a Kiko Hernández, a Belén Esteban casi se la cargan. Bueno, ya, pero lo de Belén Esteban fue un accidente y lo de los otros dos fueron gilipolleces, porque eso no... Pero bueno, Diego está últimamente muy sensible en este sentido y que no es la primera vez que vemos una andanada de misiles así. El otro día le oí decir, no, es que fíjate, fijaos los de Sálvame que malos son, que le han sacado a uno de los colaboradores, que a mí no me cae bien. Creo que se refería a Frigenti. Algo de un intercambio de parejas, pero bueno, pero Diego Arrabal, es que es una tontería, de verdad. O sea, yo comprendo que haya cosas por las que nos podamos indignar, por el tratamiento que se hace a lo mejor de ciertas noticias, pero eso en concreto me parece una absurdez. En cualquier caso, me imagino que habrá respuesta de María Patiño, porque a pesar de todo, María Patiño le sigue mucho a Diego Arrabal, este le hace las cosas para picarla, porque la conoce, la otra termina brotando en Twitter, que muchas veces veis esos tweets que pone, que no tienen ningún tipo de sentido, pues yo para mí, que van por Diego Arrabal. Pero bueno, que como digo, de momento María Patiño va a seguir en Socialite, eso sí lo sabemos, Socialite no es que haga unas marcas geniales, pero es que el fin de semana en Telecinco es funesto. Así que, y luego pues como presentadora sustituta de Sálvame, que Sálvame lleva unas semanitas de récord, y ojo, porque en la tarde se va a producir un cambio importante, ¿vale? 25 palabras el concurso de Cristian Galvez ha renovado y parece que lo van a pasar a las 8. El que se caería sería el concurso de Ion Aramendi, reacción en cadena, y parece ser que Sálvame volvería a emitirse de manera abierta de 7 a 8. Todo esto, pues, por las buenas audiencias que ha hecho Sálvame durante la tarde. Así que, en este caso, más que terribles noticias para María Patiño, terribles noticias para Diego Arrabal. No sé, en fin, ¿qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Gracias por estar ahí.